Desde el año 2011, las diferentes asociaciones han venido solicitando el cambio de la directora Benita Rivera Santiago, ya que ella se dice con mucho poder y nos trata a todos los padres de familia con precotencia, autoritarismo. Ha provocado la diserción de algunos alumnos que ya tienen que ir a otras escuelas porque no los admite que ya no hay cupo y resulta que al poco tiempo ya hay más alumnos. Ya admitió otros de otros lados. ¿Qué necesidad tiene mi gente, mi pueblo, de irse a pagar camiones, irse a otras escuelas? Si aquí tienen su telesecundaria, yo aquí estudié. Aquí tenemos los oficios desde cuando estamos solicitando, pero ella misma nos lo dice con la mano en la cintura, que ella no se va de aquí hasta que no quiera, que porque a ella nadie le hace nada. Estamos solicitando a algún representante de la secretaría que nos diga que la va a remover de este lugar porque no queremos que vuelva. Es el sentir de todos los padres de familia aquí presentes y de muchos más que tuvieron que irse a trabajar. Estamos aquí desde las 5 de la mañana y vamos a permanecer hasta que el cuerpo aguante y que la CEP nos resuelva lo que queremos. Nada más que la directora nos la cambien. Es lo único que solicitamos. No queremos algo imposible. Gracias. 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 Gracias.